¡Tres simpático, pero yo no lo conozco! ¿Era porque quería explicarlo? Sí, quería explicarlo tampoco. Yo soy la edad y me ha dicho que muchas gracias. Hombre, claro, te voy a decir ¡puf! ¡No sabes en la que me he metido! Bueno, él remite a su periódico, claro. Quien quiera detalles, pues que acude a la página web. Sí, pero la foto buena que le he visto yo, que ha cambiado en su... esa especie que no es un iPad, es un iPuf. O sea, es enorme, es una sábana que se dobla y tal. ¿La de los leones? No, es una nueva, en que está con un rojo violento, inclinando sobre él con una mezcla de... de... no sé... Bueno, con eso, con esa mezcla, y él está, pues, con esa expresión de beatitud, de felicidad. Pues más o menos como cuando Carla Bruni salió de la noche de bodas con Sarkozy, que acaba de descubrir... O Jordania, ¿no? O Jordania, ¿no? O el placer. Pero eso no se descubre. Se hace por los demás. ¿Tú crees que no lo descubrió? Ah, bien. Bien. Lo que me alucina la foto es... Es un gesto solidario. Esa foto en Jordania, con la camisa de él puesta... Él estaba... Eso era plena presencia. Sí, pero lo que lo hiciera a él, lo entiendo. No, pero ella, ella... No, pero ella, como fingía... Era una mezcla de rubor sexualis después de cuatro años con Mike Jagger y de la mitad de, no sé, de Billboard. Pero eso es de primero de seducción. Sí. Tienes que pensar que esa primera vez... O sea, tienes que pensar al otro que no hay nada más que el que tú has descubierto... Con él, el amor, la revolución francesa o lo que sea. Lo que sea. Pero es que en ese momento se siente. Es que de eso hay mucho de verdad. Claro, claro. Aunque tengas un background, afortunadamente hay que tenerlo. Pero claro, es decir, uno no se casa por dinero, lo suficientemente de lista para enamorarse antes. Eh, bien, bien. Y la coincidencia... Ella tenía más dinero que él. La coincidencia de que justo este fin de semana La Razón haya fichado a Cosima Ramírez y a Agatha Ruiz de la Prada como columnistas... Yo sabía lo de Agatha porque me había llegado el rumor y lo de Cosima, pues no lo sabía, pero... Eso no es columnista, eso es paginista. Es una página entera. Con la foto de las dos, pero en teoría quien escribía era Cosima. Otra vez sabanista. La sabana. Quien escribía era Cosima. Es decir, que la foto era de las dos. No, no, no. Agatha hace la foto y escribe Cosima, claro. Bueno, pues yo creo que como ha hablado de background... Carlos Pérez y M. no tenemos que hablar de Chabelita. Sí, porque él ya sé que tiene un background. Solo para cerrar pantillas. ¿Os acordáis? Es el día de la famosa noche de las corbatas cuando Inda y Maruenda se ponen de acuerdo en llevar la misma corbata en la asista en pleno divorcio. Inda también creo que está... Inda es otro fichaje. ...un nuevo fichaje de Maruenda. También. Ah, también, también. Que la noche de las corbatas vuelve. Bueno, yo creo que lo que pasa... Maruenda debe estar preocupado. Tú los crías y ellos se juntan. No, Pedro J. los une, Pedro J. los une. No, no, es Federico. No, hombre, soy yo. Sí, pero que ellos hagan cada vez que da un paso con Agatha o contra Agatha. El factor de civilización, el único con el que todos ellos hablan, que entre sí no se hablan, soy yo. Sí, sí, no, es algo... O sea, si al final yo soy el padre ángel de todos estos... Dejamos a don Juan Peña. No, 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 porque cantarles no les canto. Bueno, vamos a lo... Vamos a Chabelita, Federico. Al toro que es una mona. ¿El toro por los cuernos? Por cierto, el torero que estuvo extraordinario fue Miguel Ángel Pereira, que además de cortar dos orejas a la hora de salir a hombros, pidió una bandera española y salió con la bandera española, pero es impresionante, ¿eh? Se puede ver en el canal de toros, impresionante. Este está casado con la hija del niño de la capea. Sí. Que es una belleza, aunque muy flaca, como se llevan ahora las bellezas de los toreros. Es un tío guapo, un poco al estilo de los años 30. Un guapo, varón, extremeño, de Villanueva del Prior. ¿Y tiene seguidora Carmen Martínez Bordeaux? Bien, porque es un tío de dominio, de poder y tal. Y cuando era el momento, él había tenido una buena temporada, pero se la jugaba, a venir en otoño, que ya los toros que vienen, vete tú a saber qué son, con los del puerto de San Lorenzo, que suelen ser así, encastados, apuntados, raros, pues es jugársela. Y el tío le salió uno bueno, un toro bueno, porque él lo hizo mejor, que se llamaba cara cortada, como un canalla común, y luego otro toro. Bueno, y cuando ya llega el momento, consigue matar bien al segundo, ya que no muy bien, pero suficiente. Segunda oreja, salir por la Puerta Grande en la última corrida de la temporada, en Madrid, que es como decir el mundo, y pide la bandera española y sale con la bandera española. Bueno, la gente lloraba, le ojeaba, le gritaba, y las imágenes de él saliendo, es una perspectiva preciosa, por la Puerta Grande, que está desde afuera. Bueno, qué tío. Oye, y no soltó la bandera hasta la furgoneta, y se quedó con ella. Y Ureña, Ureña también estuvo bien el viernes. No, no, es que yo me refiero, es que lo vi, porque leí la crónica de Amorós, y al ver la bandera y tal, digo, hombre, pues voy a verla. Claro, pero yo no había visto cómo era la salida, había visto una foto. No, no, es que la salida es impresionante. Impresionante. Pues hablando de bandetas, claro, ayer, os imaginéis que hubo de todo un poco, y muchos vídeos de mucha gente que quiso sumarse cada uno desde su punto de vista. Hay un vídeo, que lo mandó por WhatsApp, de la que ya es ex-mujer del dueño de Pronovias, que Pronovias es una de las industrias textiles más fuertes de Barcelona. Qué mal ejemplo, ¿no? Qué mal ejemplo. No, 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 pero vas a ver. Es estupendo. El vídeo de la ex-mujer, que por cierto, que Susana Gallardo es de una familia de estas de laboratorios, farmacéuticos, o sea, que no, que si Palazzi es un señor muy adinerado, su ex-mujer... Más. Pues seguramente más. Ella se envuelve en una bandera española y se va grabándose ella con el teléfono por cuatro o cinco colegios electorales. ¡Ah, fue ella! Es ella. Me han hablado del vídeo. Lo has visto. Es ella. Es genial. Y a todos los... Genial. La gente enseguida, quítate la bandera. No sé qué. Y dice, yo me voy a quitar la bandera, yo estoy en mi tierra, a mí nadie me quita la bandera. Pero enfrentándose a todos. Y además pasaba, votarén, votarén. Bueno, un cachondeo. Ella, porque al final lo que hace es... Va por cuatro colegios electorales, demuestra que se puede votar en cuatro y en cinco si hubiera querido, desmantela todo lo que es... Bueno, sobre todo... He entrado en cuatro y he votado en los cuatro, pero sin ningún problema. Sí, ella sola, ¿eh? El problema, lo trágico... Nada, 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 entra. Es que ahí no había ni policía, ni mozor de escuadra, ni nada. Después de haber dicho que estaba todo previsto... Nada. Es que la gente se olvida de que la semana pasada un tal Mariano Rajoy Bray, presunto presidente del gobierno de España, dijo en la Casa Blanca que no iba a haber referéndum porque ni había urnas, ni había papeletas, ni había censo. Y comprenderán ustedes, dijo, que así no puede haber ninguna elección. Pero y salieron, salieron Soraya y salieron diciendo que no había habido referéndum. Dijo Soraya, que ha sido un sueño de Antonio Resines. No está habiendo referéndum y estaba Adá Colau haciendo cola para votar sin un policía siquiera que lo impidiera. Y Ana Gabriel, y Rusia... Bueno, pero eso es normal. Sin maquillar que también... Pero la alcaldesa de Barcelona, que es la jefa real del golpe, nosotros son los matones. Pero bueno, en fin. Vamos a Chabelita que nos consuela de estas cosas. Y además que ha vuelto Conchita. Ha vuelto, sí. Es la noticia más importante. Eso es fundamental. Florito a la Moncloa, llevarse el manso a los corrales y Conchita a decir la verdad. Y me encanta Conchita porque siempre que habla Conchita siempre se recuerda a lo de la gota de leche. Sí. Esa es la goza. Esa es la asociación que ella colabora. Sí, sí, sí. Que ayuda a mucha gente. Y hay que ayudar la gota de leche. Incluso de mala leche nos hace falta más de una gota para lo que nos espera. Pues pues sí. Sobre todo en Aragón, que es la frontera. Se está llenando de empresas, de industrias... Sí, vamos a ver de qué se llena ahora. De medicinos fiscales. Y de ruinas también, porque ya veremos lo que va a pasar con la economía ahora. La gente cree que solo van a dejar de invertir en Cataluña. En Cataluña, por supuesto. Y al resto de España, viendo a este gobierno de alfeñiques, que está esperando los bueyes de Florito y acabó la temporada... Victorino Martín, por cierto, un abrazo a la familia. Ha sufrido un ictus cerebral. 88 años. Está en su finca de... Y había tenido un episodio... Sí, hacía tiempo que había tenido ayuda de cáncer. Ah, bueno, puede ser. Puede ser. No sé si era de... Pero si tenía una... Bueno, ¿cómo es su hijo? El otro día en ese programa horrible que estrenó Cintora era sobre toros, sí, toros, no. Y entonces llevaron a una especie de estudiante de veterinaria que era animalista que decía que montar a caballo era explotación de los animales. Imagínate los toros. Y lo llevaron a la finca de Victorino Martín, hijo. O sea, digo hijo que fue el que habló, ¿no? O sea, ¿cómo habla ese hombre? O sea, es un erudito de los toros. Claro. Y habla muy bien. Pero es una cosa que da igual que a quién le ponga de frente. Bueno, pero antes te venían prohibir las granjas de pollos y las de cerdos. También. Se trata bastante peor y por supuesto los pavos. Y las ratas en los laboratorios. Y le dios a... Son por supuesto. Y que nos agafúa con los patos. Que nos agafúa... Bueno... Y luego a la hora de... Solo los puedo llevar de piel. Lo siento que me hace muchísimos años de las tijolos. A la hora de defender los toros también deberían prohibir que hablar a Padilla, a Fran Rivera, decir que hacen más daño los toros que los antitavíos. Depende, depende. Oye, desde que empezaron a prohibir los toros hasta empezó a torear Cayetano. O sea, que se están produciendo milagros. Bueno, pero vamos a... Por los pies, decirlo del toro, por los cuernos, por los cuernos de Alvaro. Claro, claro. Que bueno, que él no le puso a Chabelita. Que no pasa por la puerta grande de las ventas este hombre. Varios temas candentes, entre ellos el de los pies, Federico, esa amenaza que le hace Isabel Pantoja a Alejandro el día después... O el mismo día que les hacen las fotos en el barco, las famosas fotos que publica Ola, dice que por la noche... El yate alquilado. Madre e hija los sientan en una mesa allí en el chalé que se habían alquilado. El atado, ¿no? Bueno, o con un flexo, me imagino así. Sí, sí. A pilarle así, como cuando... Bueno, pues ese día empiezan a hablar de las exclusivas o no, le pregunta tú de qué vives y acaban hablando de la aparición de Paz Guerra en un programa de Sálvame. Y entonces este chico confiesa que si su madre necesita dinero para hacer frente a demandas judiciales, dice, ¿saldrá de mí? Dice, yo se lo voy a dar a mi madre. Y entonces Isabel Pantoja se enfada y le hace esa famosa amenaza que textualmente es... Me preguntó de qué vivía y me dijo que si le ganaba la demanda, mi madre tendría que estar haciendo pies toda su vida. Y efectivamente... ¿Es podóloga? Pues oye, si hace casas, pues serían casas. Hemos tardado un rato, Bea. Ya hemos comentado aquí muchas veces que era que tenía una clínica. Una maldición gitana. Correr, correr. Claro, hacer pies, es como hacer piernas, hacer músculo, lo que era así. Claro. Hace pies. Pero no, en su caso, pues eso, quitar las durezas y arreglar todas las uñas encarnadas. Todo eso, todo el resto de su vida para pagar Isabel Pantoja en caso de ganar. Oye, peor es lo de Chabelita que hace niños. Sí, bueno. Antes de siendo menor de edad y además con uno que tiene por costumbre hacer niños a menores de edad. Hay un momento miente, bastante importante, un momento en el que le preguntan a Alejandro Albalá, la verdad es que lo de las preguntas no directas yo creo que le dicen Isabel, bueno Isabel, ¿Chabelita tiene los mismos hábitos nocturnos que su hermano Kiko? Le querían preguntar si se droga y bebe. Sí, sí. Básicamente. Y además se revuelca de vez en cuando con alguien. Y dijo Conchita, miente. También es verdad que él es muy tranquilo y de no salir y entonces ya con que ella salga más que él, supongo que le debe parecer, independientemente de lo que haga. ¿Quién le ha dicho que él es muy tranquilo de no salir? ¿Es un juerga? Pero si este chico no pisa, tengo que decir que soltero o con ella o sin ella. Pero según ella él es un aburrido. Eso sí. Porque al lado se puede ser. Dentro de su... Al lado de mariquilla terremoto, él no pasa de ese ismo. Él en la discoteca sigue siendo aburrido. Claro. Pero normalmente te lo encuentras antes en la discoteca que en la biblioteca. Estudiando en la biblioteca nacional no se lo ha visto últimamente. Eso ya ni lo digo, ni en la biblioteca. Pero también tiene 23 años. ¿Qué pasa con 23 años? Es cuando usted sale de las discotecas. Perdona, es cuando hay que estar estudiando. Ya tenía la carrera terminada. A los 23 hay que terminar y hay que hacer algunas suposiciones. Obviamente. Aunque sea de podólogo, oye, que es un trabajo dignísimo y muy necesario. Tener una buena clínica de pies es un negocio, pero vamos, porque hoy en día de las cosas que más se cuida el tío. Sobre todo. Y yo siempre digo que los pies son semáforos. Pero que dejes de decir eso, quizá uno se pone muy nerviosa con esas frases. Hay que observarse los pies. Cuidado. Son semáforos. Son semáforos. Que os veo en hijos. No, 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 os lo digo. Atención a la luz roja. La fogosidad de Chabelita. A ver. ¿Lo hacían varias veces al día? Entonces le preguntaba Jorge Javier, pero vamos a ver cuántas. No, no, es mucha afición, ¿eh? Pues dos o tres. Y juventud. También, no nos engañemos. Pues dos o tres veces al día. Hombre, eso ya no son muchas. Dice, pero claro, él dice, pero no era adicto al sexo. Dice, porque claro, a mí también me gustaba, ¿no? Entonces yo también soy adicto al sexo. Vamos a ver, pero vamos a ver. Una pareja. Es que tiene 23 años. Te voy a dar la razón, Bea. O sea, a los 23 años, dos o tres veces, es ser muy fogoso. Vamos. Nada que hacer. No, no. Y sin nada que hacer en todo el día. Todo el día. Pero hombre. Y con niñera, vas a una pizza y dices que, pues venga, pues venga. Porque claro, echarse una partida a la Play y vamos a hacerlo. Pero ¿qué vas a hacer con la Play? Pues vamos a probar ahora el perrito y eso. Claro. Pero si no hacen nada. Y Dulce dormía con el bebé, con el hijo de Chabelita, para que ellos pudieran salir y estar por ahí dando brincos. Ya me contarás. Pues la verdad, pues es que me decepciona profundamente si la fogosidad son dos o tres veces al día sin hacer nada, en plena luna de miel. Un flojo. Pues qué vulgaridad, ¿no? O sea, coronado les dispararía. Seguro. Sí. Seguro. Yo estoy como Chabelita todavía. ¿Cómo en el podólogo? No, no, las tres veces. Bueno, de la exclusiva en 10 minutos, Isabel Pantoja se entera por 10 minutos. No sabía absolutamente nada. De la boda. De la boda exclusiva. De la boda exclusiva. Ocho meses después de que hay que recordar esa boda. Y que negaron que hubiera boda. Que todavía ninguno confiesa quién filtró esas imágenes. Él viene a decir que ha sido Chabelita y la parte de Chabelita os puedo asegurar que dice que ha sido él. A mí por las fechas y por el momento me cuadra que hubiera sido él. Habían roto hace seis meses. No tengo duda. Ella seguía haciendo sus blogs y sus historias en las revistas y él estaba en Santander aburrido mano sobre mano. Ahora, qué cosa tan tonta, ¿no? Casarse y estar ahí una cosa es disimular. Y otra cosa es ocultarlo durante meses a la familia. Porque no lo habrían vendido bien. Pero esperando el momento. para lo que ellos pretendían en su vida. pero hombre, es que encima eso se va aburriendo. Ya dos, tres veces diarias es una, dos. Luego es una. Luego es alguna vez. Luego casi todas las semanas. Luego, hombre, pues nos vemos. Luego no es lo que era. Y así. Y adiós. Y que ella quiere tener hijos muy pronto. Que él dice que tiene 23 años y que no quieren. Ella que a los 30 quiere tener los criados. Que a los 30 ella los quiere tener criados. Claro, para empezar una nueva juventud. Si ve dos días más a Isla, ya verás, se nos embaraza otra vez. Bueno, además es Paco el Seguro. Por eso. Isla es, Isla es no falla. Por eso. Pum, pam. Y además, miras a Isla. Hombre, Alberto, ¿cómo estás? Uy, nada. ¿Cómo estás? Uy, embarazada. Dice, pero si no hemos hecho prácticamente nada. Tú no, pero él sí. Pasaba por aquí. Claro. Y bueno, para terminar, el tema de la polémica palabra guarra, reconoce que se lo llamó, que estaba enfadado y que entonces, me imagino más que por escrito... No, dijo guarra y lo demás. Es una palabra absolutamente normal entre la gente. No, eso es cariñoso. Cuando llamo guarro, perdona, vamos a ver, si lo haces dos o tres veces diarios, en algún momento, tienes que llamar algo así. Ya. Pero a mí guarra me parece muy poco, sinceramente. Tiene que haber más. Lo de más. Guarra y de más. Sí, pero que... Es que guarra es una palabra tan fea. Guarra. Ya. Es que además, abarca tantos campos. Guarra es una cosa que puede decir una chica jovencita de otra chica jovencita. Entre parejas no me parece muy... No, no. De una madre a un hijo que entras en el dormitorio. ¿Qué guarro eres? O sea, que... Sí, eso es. Porque tienes todo... Pero es un problema hormonal, no es tal. Claro. Pero además, pero no es lo mismo decir a un hijo cómo tienes la habitación, eres un guarro, que entrar en la habitación de tu hija y decir, eres una guarra. Por desgracia, ¿no? No, porque guarra... Porque hay películas de guarras. Sí, 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 sí. Bueno, ¿os parece que hagamos una pausa y luego ya comentamos en profundidad todos estos temas? Oye, Aegón... Que no nos falte, que no le falte a algunas... Las metáforas son terribles. Algunas, un seguro de salud y de vida, porque en Aegón, llamando a 900, 177, 177, nos ofrecen lo mejor para nuestra familia y para nosotros. 900, 177, 177 y si contratamos ahora nos regalan 30 euros en una tarjeta. A lo tonto, a lo tonto, oye, 30 auricos... Para los pies. Oye, que también hay seguro que no entran en el seguro. Sí, sí, hay compañías que te cogen. Sí, pero ahí depende de lo que Paz Guerra haga. Tenga un acuerdo con algunas aseguradoras. Claro, Y 30 euros es suficiente para que Paz te haga los pies bien y tal. Si ya vas, hablas con ella, conocer su punto de vista... Y te enteras, vamos, de todo. Oye, podría ser una versión laica ahora que el Papa se ha pasado al bando del mal, donde siempre militó, pero abiertamente, una versión de cuando les lavan, cogen a 12 mendigos de Roma y les lavan los pies. Sí. Primero les lavan los pies y luego hacen como que el Papa se los lava, porque, por supuesto, primero hay que echarlo. Claro, esto sería Paz Guerra haciéndoselo a Pantoj. Exactamente. Es a lo que yo voy. Es decir, igual que el... la máquina de la verdad y todo esto, pues hacerle los pies. Pues sí, está bien. Saber debe tener los pies fatal, ¿eh? Es que además los pies dicen mucho de las personas y venga de tacones, y venga de tacones. zapatos de baile, flamé, tal. Pues el tacón luego destroza y los juanetes y todo aquello. callos, durezas, todo, todo. Ojos de gallo y de perdiz. Eso. Talones. Pero fíjate qué ideas les estamos dando a la fábrica de la tele que sabía que estaba Bueno, yo es que esa exclusiva la veo, o sea, la otra haciéndole los pies a la Pantoja. ¿Verdad? Es que la llama que no quieran. Y la Pantoja además posando como si siempre a ti, como reina por un día. Como en altamar, así, con las piernas así. Sí, sí. Y la otra de rodillas haciendo de los pies. Eso es, eso es. Traje corto, traje de chaqueta, ella un poquito de entrada en carnes al sentarse. Sí. La Pantoja abierta así de piernas como en Julio Romero de Torro. Pero estoy viendo un cuadro de Julio Romero de Torre. Sí. Con el brasero delante. Es una soñadora. Lo único que estoy viendo. Vamos a ver la pausa. Y los algodones entre los dedos. Si no os conociera, diríais que sois un poco... Guarras. Nah. Es la mañana. Que no quiere, que no quiere bijoux de Chanel, que no quiere joyas de Chanel. No quiere. Para papá. Para papá. Lo pongo todas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que él monte. Sí, no. Montes. Que miente, vamos. Que es una mentirosa, que sí que quiere. Vamos. No me lo va a querer. Para papá. Es una joya de Chanel. No es de joyas, es con perfumes. Sabelita. Es un día de joyas. Sí, sí. Alberto Isla. Fausto se llamaba el del coche aquel. Un buen fichaje. Un buen brillante que tuvo. Sí, sí, sí. Pero sin embargo estaba rezando en el Rocío este fin de semana. Pero eso no es incompatible. Es verdad, tiene razón. Uy, y tanto que no. En el Rocío las católicas son las más fogosas. Y las que más se tiene que... No lo van a ser. Las musulmanas, pero esto qué es. No, hombre. Es decir, el pecado tiene un componente. Toda la confesión necesita de un pecado. Sí. Porque si no hay... Yo cuando dicen te confiesas, yo siempre digo es que no tengo conciencia de pecado. Pero tú crees que ella cree que ha pecado. Conciencia de pecado. Es más, yo he hecho feliz a unas personas porque tengo al contrario. A mí esto es que está todo el día ahí confesándose y tal y poniéndose de rodillas y dándose golpes. El mía culpa, el mía culpa. Lo único, lo único que podrían a lo mejor tal vez son las profesionales. Ya. Mi madre contaba siempre que había un hijo que era un hijo natural de un conde y que había tenido con una suripanta. Tal. Tío de Bilbao que tenía la querida madre. O sea, un clásico. Y entonces se presenta a las oposiciones el niño que era tonto perdido pero el conde como era el hijo de la otra y tenían que disimular a ver cómo le hacían pues soborna al tribunal. Y entonces el tribunal le dice pero vale algo y dice no, no es zoquete perdido. Pero muy trabajador si usted le dice qué elección él se la recita porque lo ponemos y se la recita. entonces dice vamos a ver Gutiérrez de la Merced del ayer te pillo en todas las suposiciones siempre se dice el tema 14 el 110 vamos a probar algo difícil que a lo mejor a lo mejor a lo mejor el examinando no habrá pensado en él o sí lo vamos a ver enseguida señores del tribunal a ver díganos el primer tema dice al lector este libro no se ha hecho por el lucro del dinero al lector el libro el primero pues el primero empezó pues ahí se quedó ruborizado el que había hecho la pregunta el tribunal mirando pero vamos a ver no, no ha probado pues las que están por el lucro del dinero en una relación que es amorosa pero básicamente es económica pues esas a lo mejor podrían arrepentirse salvo que tengan unos un rorro un hijo de alguna otra pareja que atender o a los cerditos del padre ángel yo este triángulo este triángulo extraño no sé por qué no me creo nada que son Chabelita, Alberto Isla y Albalá aquí están notando algo grande yo es que creo que la plural historia de Chabelita Chabelita necesita la piscina de Jesús Gil que en paz descanse el jacuzzi aquel el de Telecinco el de Telecinco pero Janeth Rodríguez en aquella época ya pero pero es que ahí cabían siete y yo creo que Chabelita si es una mujer fogosa oye que con dos o tres de novios eso no es nada ella necesita más más o aquella piscina y esas fotos tremendas en Marbella en la piscina de su casa con el escudo del Atlético de Madrid ¿nos acordáis? el gordo como un trullo todo lleno de oros ese reportaje es no pero en Telecinco tuvo un programa que aparecía en jacuzzi con las noches de tal y tal se llamaba las noches de tal y tal fantástico en la época las mamachicho todas si que cabían que cabían todas en el jacuzzi y las cacao maravillado talía que venía allí siempre enseñaba lo mismo talía si 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 ahí empezó miliquito cuando era miliquito y no don Emilio Aragón hombre era es posterior a miliquito es decir es Emilio Aragón haciendo de Elio Gould con las zapatillas blancas es posterior a miliquito y copiando a uno que además yo no sabía de ese chiste y yo hice el primer elogio de Emilio Aragón mejor dicho de cuando era miliquito porque es el que empieza y dice hola buenas tardes soy Emilio Aragón y usted no lo es pero eso es de televisión española antes de que llegara Telecinco está copiado de Estados Unidos ya no pero que te digo que está copiado hasta las zapatillas de Elio Gould pero que eso lo hace en televisión española antes de llegar a Telecinco es verdad tiene razón en un programa como de tarde era un programa de sketches pero muy bueno era menos samba y más traballar pero nunca lo ha negado él siempre contaba yo lo he leído en las entrevistas que él todos los veranos en lugar de irse a Marbella a Mallorca o a estos sitios que se va la gente él se iba a Estados Unidos se encerraba en una habitación de un hotel se empapaba con la televisión americana se veía todo y entonces había aquí en España había cinco canales y ahí había cuarenta y cinco y se empapaba todo y entonces venía pues con fórmulas sí, sí, sí que aquí no había que la estaba se llamaba ni en vivo ni en directo exacto el programa era en televisión española sí, es verdad telecinco con peles ruedas yo viví en Diario Sicil me parece que fue y lo puse por las nubes pero era muy bueno incluso copiando hay que tener talento claro lo que trajo Pepe Navarro del Mississippi pues era otra fórmula copiada de televisión americana bueno, lo de Alcácer no estaba copiado no, no, no y también está copiado lo de Wyoming y toda esta patrulla estaba copiado de televisión argentina que a su vez copiaba la estética de Reservoir pero que al final la fórmula es la misma pero de todo de los realities quien caiga es lo mismo que ahora son en un formato argentino ahora son los golpistas catalanes que también salen disfrazados de negro como la banda de la banda del miglitón bueno ¿Ready Docs? profesor Martín Vázquez buenos días es la mañana es radio bueno, pues que Chaverita lo hacía varias veces al día pero solo dos o tres o tres pues que un poco más y es varia 24-7 más o menos 24-7 no 24 3-24 ¿no? sería no sé es muy en este cómputo surrealista bueno, ¿y qué pasa con Cheno? a ver, contadme bueno, de momento ha reconocido que se pasó de frenado al día de la presentación del libro y que estaba muy antipática bueno, es que ella es antipática ella es antipática sí, ella, vamos yo no la conozco en persona no la he visto personalmente me la he encontrado además en un restaurante cenando y estuvo muy bien o sea, que no es que decir es que yo la he visto en una presentación de un disco o en su libro el otro día no, me la encontré una noche cenando y estuvo vamos súper simpática mejor no pudo estar entonces el otro día no el otro día no el otro día no estuvo no estuvo muy acertada yo no reconozco que Chenoa yo también cuando he estado en la distancia corta es adorable divertida y simpática pero hay gente que luego cuando hay una expresión pero es típico mucho más que mis mal es que mis mal es más falso creo que eso de Judas oye, pero estuvo simpaticísimo cuando al día siguiente van detrás de él con la alcachofa y la recogieron a la niña con la cuenta que le trae o sea, me parecía que no lo han dado más por saco no, porque queda la venganza contra ella y dice mira esta que mala es ha hablado de su vida privada y ayer después de eso ayer antes de ayer unas fotos que casi no se podían ni publicar de él con la novia vamos que eran casi subidas de todo sí, ella alcajada sobre él la novia de ahora la novia de ahora que es oye, era venezolana la venezolana es estupenda estaba pensando si alcajadas implica necesariamente esta subida no, alcajadas es estar a caballo pues así perni abierto sobre algo que es el otro la otra estas licencias que siempre oye, a Elena Tablada a Chena siempre a ver o sea, no se implicaba no las dejaba hablar no las dejaba opinar sobre la relación no las dejaba protagonizar un bolo de un protocolo no le daban ni para la cocina de una gaseosa está encantado y ella es muy simpática las veces que hemos estado con ella perdón tanetti encantadora muy simpática bueno, pero vamos a ver dicen que Chenoa también pone verdes a otros novios a todos sí, sí, sí ¿cuáles son los peores? menos uno del que no habla mira, hay uno del que no habla que yo no sé si esa relación se es pública alguna vez se hizo pública o no pero da igual porque ya ha pasado el tiempo se puede contar ¿qué es? que es el hijo de Cornejo Alán Cornejo es más, ellos en una época se instalaron en un pueblo de Segovia que se llama Sotos Alvos y estuvieron viviendo allí yo estaba viviendo muy cerca en La Losa muy bonito esa comarca a esa zona yo la conozco muy bien y ellos estuvieron es verdad ahí al lado bueno, pues tú lo conoces yo le he conocido y de Alex tú te casaste en Sotos Alvos en Sotos Alvos se casó y ibas Alba al matrimonio claro iba Alba Carrillo no, no iba Alba de Blanca pues ahí estuvieron viviendo Chenoa y Alán que se llama y no lo sabes ahí era una relación que trascendió muy poco y de la porque Alán además siempre ha sido muy ese sí es muy discreto discreto por decirlo luego ya estuvo saliendo con otro amigo nuestro que se llama Curi Gallardo que son relaciones públicas muy conocidos y le vemos todo el rato y le vemos todo el rato y es agradable también en la sede le vemos todo el rato con un actor con Alex con el actor que salió con la hermana de Penélope Alex Alex González que dice que él estaba muy mal y muy cabreado porque ella era la famosa Mónica Cruz no, no Chenoa que a Alex le sentaba mal que Chenoa fuera la famosa los egos los egos de los artistas se ha desvelado bien es cierto que ha sido una periodista Sandra Ladro lo que le dijo Bisbal a ella durante la famosa Cobra ¿te acuerdas? sí pues parece ser que le dijo tranquila cuánto te he querido pero realmente es para hacer un libro es para hacerle un libro Sandra lo mantiene pero ella lo ha negado eso es para matarlo además no se dice cuánto te he querido o sea si tú le dices algo tienes que decir todavía me pones perdona o algo así no pero tú puedes decir tranquila claro tú puedes decir no, no, no lo malo es lo de tranquila tú puedes decir cuánto te he querido ya y rugir un poco sí pero tranquila pero en qué quedamos tengo que quedarme tranquila o tengo que responder a eso que es una invitación cuánto te he querido luego algo queda donde hubo fuego tal y tal sopla las cenizas quedan brasas te acaba de hacer una cobra no nos olvidemos delante de toda España ha quitado la carita que es una burla total tranquila a ver si le dijo pues yo cuánto te he querido pero mira ves es pam sí, sí, sí a ver si le dijo no te acerques tanto que te estás pasando Laurita que llamaba Laurita ¿se acordáis? porque Laurita desde luego lo de tranquila cuánto te he querido yo creo que en ese momento de pasión de entrega los dos ahí con la canción ambos fingiendo no es una frase no, no es una frase muy borde lo de tranquila tranquila además que esta yo creo que no ha estado tranquila desde que nació y tranquila antes de una discusión de pareja no digo Chabelita ¿verdad? o durante ella lo ha negado Sandra ayer lo mantenía oye, caralí en sus fuentes pero bueno la protagonista lo ha negado yo estoy dispuesto a admitirlo y en todo caso él queda muy mal lo que pasa es que ahora nos tendrá que aclarar que es lo que le dijo porque claro tampoco me vale decir eso no es eso también es cierto si se lo dijo entiendo que haya publicado este libro y dos más esos vendrán después pero en el corte inglés en cambio Elia que va ese color es es Caldero es Siena ¿cómo lo describirías? bueno, podría ser Caldero más Caldero más Caldero que Siena es que Caldero era el vestido de Perera en las ventas sí que bien salió por la puerta grande Caldero con la bandera española muy bien y Caldero Caldero con bordados mexicanos de oro son muy bonitos los trajes mexicanos los bordados muy bonitos sí, sí, sí pues Frescocina en el supermercado del corte inglés es sencillo los hermanos Torres que cocinan muy bien nos dan técnicas para que esos platos salgan deliciosos pero tienen buena materia prima compran en el supermercado del corte inglés si es que tenemos pues lo mejor de las huertas más prestigiosas de España las ganaderías también de nuestro país las mejores lonjas todo llega fresquísimo al supermercado del corte inglés perfectamente perfectamente como son las 11 y un minuto hoy va a ser un día frenético para no hacer nada porque hay días en que te apresuras para hacer cosas pero Mariano ha conseguido que España esté frenéticamente embarcada en no hacer nada oye si no fuera tan maligno sería casi artístico calma chicha es como Butterbly preferiría no hacerlo pero yo digo que ahora que Florito ha terminado la temporada la punta de bueyes que tiene ahí imagínate en Moncloa que se lleven al manso de una vez a corrales si se va a ir si no porque su querencia es a corrales a toriles a la sombra él no quiere lucha él quiere estar pero se va haciendo la noche yo creo que Florito Florito con sus bueyes camino de Moncloa una estampa fantástica tranquila todo está bien me dicen que esa es la frase que le dijo Bisbal porque ella estaba muy entregada en la canción muy nerviosa era la primera vez que hacía un tubo tan intenso con el que ha sido el hombre o el amor seguramente que más le ha marcado no digo para bien pero que más le ha marcado pero todo está bien de sonido y que le dijo tranquila como diciendo que la situación no significa nada no pero bueno está bien me dice tranquila está bien y le doy una patada exactamente pero además en los dídimos en los dídimos como dirían son a los dídimos cercanos al bálano el bálano sí sí bueno vamos a las noticias del desastre que vivimos chau 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 chau